Debemos superar viejos modelos de confrontación y trabajar juntos en la reactivación económica y social de nuestra comunidad. Y esto no es solo un deseo de la ciudadanía y del Gobierno, es también un mandato de las instituciones europeas, una condición para recibir y administrar los fondos Next Generation. Por eso es pertinente hacer pedagogía, poner en valor la colaboración público-privada como herramienta necesaria para el bien común. La ciudadanía nos pide entendimiento. La pandemia nos ha recordado más si cabe la importancia de estar unidos globalmente. Por otro lado, hemos aprendido que lo público es el mayor bien que tiene una sociedad. Lo colectivo es la mayor fuente de riqueza. La respuesta que tanto Europa como Estados Unidos han preparado para la salida de la crisis económica pasa, entre otras medidas, por el refuerzo del sector público. Nuestros gobiernos y administraciones abordan hoy un reto descomunal. El COVID ha sido el acelerador para un cambio de modelo que estaba latente. Los ingentes recursos, internos y externos, que habrá que invertir en la recuperación, corren el riesgo de perderse, llegar tarde o no ser debidamente aprovechados si no se ponen al día los circuitos y mecanismos de nuestro sector público. En ese mandato, el sector público empresarial debe ser una herramienta eficaz. Europa debe salir de su estado balneario y ponerse en modo emprendedor. En este sustantivo cambio, desde nuestras competencias, la Corporación Pública Empresarial de Navarra, las empresas públicas que la componen, tienen una función protagonista en este diseño. Soy consciente de que directivos y directivas que la integran sabrá estar al nivel del reto al que nos enfrentamos.